¿Sabías que los padres también van a la escuela? Seguro que has escuchado frases como los niños vienen sin manual de instrucciones o para ser padre no hace falta carnet. Las escuelas de padres o escuelas de familia buscan ayudar a las familias a ejercer la parentalidad de la mejor manera posible. Algunas de las dificultades a las que deben de hacer frente los progenitores son que, por ejemplo, no hay dos niños iguales, lo que funciona con un hijo no tiene por qué funcionar con otro y que no hay una fórmula mágica para ser un buen padre o una buena madre. Las escuelas para familias buscan ayudar a los padres y madres a observar y a dar respuesta a las particularidades de cada hijo y a desarrollar relaciones positivas y sanas con ellos. ¿Y tú, volverías a la escuela por tus hijos?